Hola, hola y bienvenidos a otro video. El día de hoy les vengo a hablar otra vez más sobre los deleteados, ya que ZipSoft acaba de poner un comunicado sobre esto. Creo que a todos nosotros nos sorprendió, porque pues nunca ha sido algo que ZipSoft haga, ¿no? De comunicar, de expresarse, pero creo que lo han estado mandando una cantidad enorme de mensajes a ZipSoft, que dijo, bueno, tengo que hacer algo y voy a poner algo, ¿no? Medio sospechoso, porque ahorita vamos a ver alguna de las respuestas, ¿no? Bueno, vemos que van 7204 baneados desde el 16, ya hace, pues, 12 días. Esto sería un char 10,566, que es un montón, imagínense la cantidad de ida que debe tener. Y bueno, vemos chars de, por ejemplo, LK de Baelor, vemos por aquí LK de Bobek también, ¿no? Homet. Y pues una cantidad enorme de personajes, 2,500 hasta, pues, muchos mil y level 8, ¿no? Ahora, vamos a leer un poquito lo que dice este comunicado, que lo pusieron como hoy a las 5 de la mañana. Lo voy a leer así medio rápido, pero es para que entiendan qué es lo que dice, ¿no? Hola, tibianos, pues, durante las semanas pasadas hemos baneado diferentes cuentas que han usado de unos softwares que no son oficiales, oficiales de ZipSoft, vaya, ¿no? Que ha sido una discusión muy grande, pues, entre todas las que juegan. Ahora, pues, Tibia quiere tener un juego que sea, pues, bastante libre, ¿no? Bastante, que no haya gente tramposa, que esa es una de sus prioridades. Ahora, hemos estado, pues, poniendo atención en todo lo que ustedes nos han dicho, ¿no? Nos han mandado mensajes, todo el feedback y todo esto. Cosa que vamos a poner más atención a esto. Porque al parecer puede que haya muchos falsos positivos, pero para algunos casos, ojo aquí, es donde se viene lo interesante, para algunos casos vamos a hacer una investigación más profunda. Esto, en los próximos días, en las próximas semanas, tal vez, no sé, este, nos vamos a comunicar con ustedes, en los cuales ustedes nos van a apoyar a nosotros. No sé qué tipo de pruebas aquí les vayan a pedir, si alguno de ustedes lo llegaron a deletear, me gustaría que me pusieran el correo, tal vez, o lo que les están pidiendo. No sé si vaya a ser compartir alguna carpeta, no sé si vaya a compartir, no sé qué vaya a ser, la verdad, pero me interesa saber qué es lo que te van a pedir. Más que nada, pues, porque si te llegue un correo, lo que vas a hacer es formatear, creo yo, sería lo más fácil. O no sé si te vayan a pedir, oye, ¿cuál es el script que usas, no? Para bindear los hotkeys o algo. Pero bueno, al parecer, en los próximos días, ellos se van a comunicar contigo, ¿no? Para revisar este proceso, ¿no? De ver si tu cuenta merece ser deleteada o no. Ahora, después de estas discusiones, hay unas preguntas que tienen que responderse, ¿no? Por ejemplo, ¿está permitido usar un gaming, un mouse gaming, no? O con muchos botones extras, como hotkeys. Y obviamente dice que sí, que obviamente tú puedes hacer todos estos extras botones de gaming, o los que tú quieras, ¿no? Cualquier mouse con muchos botones. Pero recordando la regla de un botón, una acción, ¿no? Si tú picas un botón de tu mouse, recordemos, tiene que ser un F. Ahora, puede ser CTRL F1 y hacer una acción. Esto no pasaría nada, ¿ok? Ahora dice aquí, vean. Ahora, el hecho de scrollear, ¿no? La rueda del mouse muy rápido. Esto puede contar como para que me deleteen. Y dice, no. El hecho de scrollear el mouse muy rápido no afectaría en esto para que te deleteen. Y esto es lo sospechoso. O sea, pero ahora dice... Y ahorita vamos a ver por qué es lo sospechoso, ¿no? Porque dice, pues solamente toma en cuenta que el hecho de que no debes de bindear esté más de una acción a un botón, ¿no? Mapear una serie de comandos en un botón. Por ejemplo, aquí está el ejemplo. Ponerte una mana y luego usar exura. Esos son dos acciones con un botón. Pues lo mismo que dice acá. Ahora, esto sería un macro, ¿no? Lo que resultaría literalmente en baneo. Así que, pues muchas gracias por entender la paciencia, por el trabajo que estamos haciendo, bla, 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 bla. Y aquí, ¿cómo les digo que esto es lo raro? Porque tenemos este otro mensaje en el cual a alguien le contestaron que, pues bueno, está bien el hecho de bindear, ¿no? Una acción al scroll. Aquí mismo lo dice. Está bien el hecho de bindear una acción al scroll. Pero esto, en algunos casos, puede hacer problemas. O sea, si tú usas la rueda del mouse como para tirar la acción... O sea, literal dice esto todo lo contrario a lo que dice aquí. Aquí dice de que si tú lo haces muy rápido, si lo mueves demasiado rápido, esto puede ser como que algo negativo. Entonces, creo que aquí es donde me entra raro, ¿no? Porque eso sonó más raro todavía. O sea, aquí es donde se entiende bastante, bastante extraño porque, pues aquí te está diciendo que el hecho de usar el scroll, ¿no? Medio raro, puede tener consecuencias. De hecho, había mucha gente, pues, de que el scroll, pues obviamente al hacerlo tan rápido, este, pues, no tiene el mismo delay que tú presionando manualmente así, pues, rápidamente usas unas Fs, ¿no? Y la gente estaba pensando en este tipo de scripts, ¿no? De la ruedita. O sea, pues, ponerle un cooldown al estarle girando. Pero aquí ya dijeron que no. Entonces, pues, como que aquí entre unas personas y otras de ZipSup no se pusieron mucho de acuerdo. Pues porque hay varios de estos tipos de mensaje, ¿no? Entonces, pues, está... Es lo que nos tiene, pues, pensando bastante, bastante raro. Pero lo bueno es que, bueno, a gente que hayan deleteado sin, este... Por algún falso positivo, al parecer, va a recibir un mensaje. Entonces, en cuanto yo conozca a alguien que le hayan enviado un mensaje, se los voy a dejar saber. Vamos a ver qué es lo que les piden. Para que, si a ustedes les llegan, sepan qué hacer, ¿no? O estén preparados. Así que, pues, nada. Hay que esperar a ver qué más dice ZipSup sobre esto. A ver si son un poquito más claros sobre esto. Sobre todo el chareo de cuentas. Sobre bla, 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 ¿no? Todo este tipo de cosas. Pues para saber qué hacer y qué no hacer, ¿no? Así que nada. Espero que tengan bonito día. Ya saben que los quiero. Que muchas gracias. Que nos vemos. Y adiós.